This is the industry, I am in the industry, you are in the industry, we are in the industry, this is the industry, I am in the industry Hey que onda rosa como estan? Yo soy el Primo Azul y bueno espero estén muy bien En esta ocasión les traigo un video de GTA V donde les voy a mostrar la ubicación de un vehículo El cual encontramos en la tarde del día de ayer, mi amigo Akagi y yo Y bueno resulta que este vehículo, pues bueno nosotros andamos buscando el Karim Sultan Y me dijo mi amigo Akagi, bueno sabes que wey una vez que andaba yo jugando con unos compas Vinimos a este lugar que se encuentra aquí y resulta que había en un chingo de sultán Y bueno dije pues sabes que pues vamos para allá y resulta que cuando llegamos nos quedamos quietos Por no se que chingamos estamos haciendo y de repente pasó esta pinche patrullita Y resulta que ir a traer un c4 en la pinche espalda hijo de su chingada madre me pegó un c4 Que pedo con el, me quería matar, me quería matar Pero bueno resulta que mi amigo me dice sabes que wey la patrullita esta chingona wey Súbete a ver si, pues a ver que pedo no Y si momo pues me subo a la pinche patrulla y resulta que esta mamada Eh, esta tu curada es un pinche carro híbrido Y trae así como que pues de un lado dice patrull y luego dice algo de protección no se que chingados Esta muy muy curada el vehículo Y bueno le dije a mi compas sabes que wey a lo mejor se puede pues meter a los Santos Custom y todo ese pedo Entonces me dirigí hacia ese lugar y resulta que si se puede meter a los Santos Custom Pero resulta que el vehículo no se le puede poner a tu nombre Solamente le puedes pegar explosivos o vender el vehículo Si lo vendes te dan $2,500 Y pues los explosivos pues te salen ahí en un precio como de $4,750 Y el otro no se cuanto ok Pero esta muy curada Osea me gusto muchísimo el vehículo Así que bueno espero que te guste a ti también Y bueno recuerda suscribirte a lo que son las redes sociales Y al canal para mas videos como estos Recuerda que si tienes un vehículo raro y quieres que lo suba al canal Simplemente dejame un comentario aquí en la parte abajo O un mensaje Y yo voy a tratar de grabarlo contigo ok Así que yo soy el Primo Azul nos vemos en la próxima Bye